Hola, hola, corazones de Papá Andrá, ya estamos en los terrenos de la Feria Mirnaísta, la resbaladilla, y estamos aquí en las cazuelitas con tosí. Compran cazuelitas para el mole, para el arroz, para el café, molcajetes, ollas, y ahí está la resbaladilla. ¡Ay, está bien bonito! Me encantan las cazuelas, yo siempre cocino en cazuela, porque todo sabe más rico, lindo, en cazuela. Mira, ya llevan sus ollas, se quiere una molera. Y nada más, qué belleza, qué bonito está todo. No pregunten los precios porque no, no estén, no hemos preguntado. Y nada más, qué bonito. Ah, aquí están los precios, miren. Estas valen $150, estas valen $80. Ahí hay de $380, las moleras. ¡Miren, ahí está la resbaladilla! Ahí ven el tueto un poquito. Cajetitos. Los salseros. ¡Mira, toma, toma, toma! ¡Qué bonito, qué bonito! Vengan, vengan a la Feria de Corpus Christi, no se van a arrepentir. ¡Besitos, tapuso!